Se estrenó el tráiler final de The La Nueva Película de DC Comics. Flash, la película más esperada de DC Studios, vuelve a la sala de cines con su protagonista Barry Allen interpretado por Ezra Miller. Por esa razón Warner Bros. presentó el segundo tráiler oficial. Esta vez el filme será independiente de Flash en el universo de ese superhéroe incluirá varios personajes como Batman, interpretado por Michael Keaton y Ben Affleck, y Superheel. Personificada por la actriz de ascendía colombiana Sasa Calle. La sinopsis de la película fue publicada por Warner Bros. y expresa, los mundos chocan en Flash cuando Barry usa sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los eventos del pasado. Pero cuando su intento de salvar a su familia altera el futuro sin darse cuenta, Barry queda atrapado en una realidad en la que el general Soda ha regresado, amenazando con la aniquilación. Y no hay superhéroes a los que recurrir. Flash para salvar el mundo en el que se encuentra y volver al futuro que conoce. La única esperanza es escapar paz a salvar su vida y la pregunta desde la película es, comillas será suficiente hacer el último sacrificio para reiniciar el universo. El malvado Soda será interpretado por el actor Michael Shannon, la película será dirigida por Andy Muschietti junto al director de fotografía Henry Bram y será distribuida ante los cines del mundo por Warner Bros. el 15 de junio de 2023. En el tráiler del film esta vez trae una particularidad muy común en los cómics de DC. Es que el mismo personaje está en varias tierras paralelas existiendo en simultáneo. Un concepto que Marvel ha denominado como multiverso y este será muy notorio en Flash. Puesto que él reconoce que por tratar salvar a sus padres destruyó el universo. La página Spoiler.com expresó que en los cómics se desarrolló esta idea y todavía no se llamaba multiverso. La edición de septiembre de 1961 de The Flash número 123, el destello de dos mundos. Introduce por primera vez la idea de que hubo un Flash de la Edad de Oro, así como un Flash de la Edad de Plata. Y ambos existen al mismo tiempo, solo que en diferentes universos.